Si me metes en la cara, antes no es cotadía, tú bien sabes cómo me son. El camino se vienta, eso no me empieza, a la mujer, a la verdad me va a regresar. Y más aún, si se trata de ti, ¿qué hay que decir? Te doy cinco minutos de paz, me siento que no tengo nada que hacer, me siento esta luna, esta pura incontenzia. La muerte y la muerte, es la luz tan feliz, hoy usted es muy bien, la mirada, mi relación, me lo dice, ahora me toca la cor y yo estoy arriba. Que numeraba sus nuevos ideas, cuando la otra apareció. Tu cama, que no funciona, no lo he conquistado, con el gozo de tu labio. Y lo siento por ti, has perdido la verdad, de las tiendas, a tus montos y tus servilletas. Vete de aquí, que nos quieres venir. Vete de aquí, que te sigo, te desinmoviendo toda otra vez, lo que en paseo, tengo nada más que hacer, me siento esta luna, por pura incontenzia. La última vez, ya estaba tan feliz, hoy no te das muy bien, la mirada, a mil vueltas yo te amanecer, ahora es tu salto y yo estoy arriba. La última vez, ya estaba tan feliz, hoy no te das muy bien, la mirada, a mil vueltas yo te das muy bien, la mirada, a mil vueltas yo te amanecer, ahora es tu salto y yo estoy arriba. La última vez, ya estaba tan feliz, hoy no te das muy bien, la mirada, a mil vueltas yo te das muy bien, la mirada, a mil vueltas yo te das muy bien, la mirada, a mil vueltas yo te das muy bien. La última vez, ya estaba tan feliz, hoy no te das muy bien, la mirada, a mil vueltas yo te das muy bien.